Bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los caballos pura sangre, una raza que ha dejado una huella indeleble en la historia de las carreras de caballos en todo el mundo. Los caballos pura sangre tienen una historia rica y fascinante que se remonta a los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, cuando yeguas madres inglesas fueron cruzadas con sementales árabes. El primer pura sangre en las colonias americanas fue Bullerrock. Un pura sangre típico mide 1,6 metros de altura, y puede ser castaño, saino, alasano o tordillo en cuanto a su pelaje. Muchos expertos en la adquisición de pura sangre intentan predecir el potencial de un potro determinado observando su balance estructural de manera general, lo atlético y su disposición al caminar, la inteligencia que muestran y la correcta conformación de sus patas. Si eres amante de los caballos y de las emocionantes carreras, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así, nunca te perderás nuestros emocionantes contenidos. Los caballos pura sangre son conocidos por su agilidad y velocidad, son atletas natos y están diseñados para correr a gran velocidad en distancias cortas y medias. Los caballos pura sangre son los caballos más rápidos del mundo, y pueden alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Son elegantes y musculosos, lo que les permite realizar movimientos gráciles mientras corren a velocidades impresionantes. Tienen un temperamento activo y enérgico, lo que los hace ideales para las carreras. Son valientes y ansiosos por competir. Estoy seguro de que estás tan impresionado como yo con estas asombrosas criaturas. Si es así, asegúrate de dejar un comentario abajo sobre tu experiencia con caballos pura sangre. Los caballos pura sangre son conocidos por su linaje puro y por ser descendientes de una selección cuidadosa de antepasados. Esto garantiza la consistencia de sus características. El Kentucky Derby, una de las carreras de caballos más famosas del mundo, se centra en caballos pura sangre. Se celebra anualmente en Louisville, Kentucky. La Asociación de Criadores de Caballos Pura Sangre, de Hockey Club, mantiene un registro riguroso del linaje de estos caballos. El término, pura sangre, se utiliza para describir a caballos cuyo linaje se remonta a los fundadores originales de la raza. La cría y el entrenamiento de caballos pura sangre son disciplinas altamente especializadas que involucran a expertos en la selección y el cuidado de estos magníficos animales. Aunque son conocidos por su éxito en carreras, los caballos pura sangre también se utilizan en otros deportes secuestres y actividades, como el salto y la doma. Los caballos pura sangre han dejado un impacto indeleble en las carreras de caballos en todo el mundo, desde el Kentucky Derby hasta el Royal Ascot, su presencia es inconfundible. El caballo pura sangre más famoso de todos los tiempos de secretaria, que ganó las tres carreras de la triple corona en 1973. El caballo pura sangre más caro del mundo es Fusaichi Pegasas, que fue vendido por 70 millones de dólares en 2000. Los caballos pura sangre se pueden encontrar en todo el mundo, pero son más comunes en los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En resumen, los caballos pura sangre son más que una raza, son una leyenda en el mundo ecuestre. Si te ha emocionado esta inmersión en su mundo, no olvides suscribirte y seguir explorando con nosotros.